Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Vamos a ver cómo nos sale esto. Creo que todos en esta reunión pues tenemos mucho que ver con los temas de la educación, con los temas del arte, con los temas de la literatura, con la idea de construir y hacer un mejor país en todos los sentidos. En mi caso particular, pues soy arquitecta, urbanista, soy docente universitaria y por cuestiones de la vida hace siete años me encontré con Dori Sommer en un proyecto que se llama Pretextos y desde allí hemos caminado unos senderos muy interesantes frente a la construcción de ciudadanía, innovación, creatividad a través de la palabra, a través de unos procesos de comunicación interesantísimos que se nutren básicamente de los participantes en los talleres. Normalmente lo que decimos con Dori es para construir un taller lo único que uno tiene que llevar básicamente son piedras como cuando va a ser un zancocho. Lo demás lo va poniendo cada quien a medida que va llegando y tenemos unos manjares pues suculentos. Voy a compartir pantalla. Ah, bueno, entonces esta sesión vamos a hacerla como en tres momentos. En el primer momento voy a hacer una presentación de lo que es pretextos y de dónde sale pretextos y cómo funciona pretextos y cómo hemos funcionado en Colombia. Luego voy a presentar un pequeño video de una de nuestras experiencias en Quibdó en un taller que hicimos para la Escuela Normal Superior de Quibdó. Digamos que ahí la anécdota es muy bonita porque en esa escuela estudió mi papá cuando salió de Andagoya, luego fue a Quibdó y después de Quibdó pues bueno, salir como decían ellos del ostracismo y venir a Bogotá. Entonces resultó muy emotivo por muchas razones que luego pues seguramente les voy a contar en el anecdotario. Y en la última parte, en la última parte haremos un mini pretextos, una actividad como la actividad de apertura al taller pretextos y vamos a trabajar con un texto muy, muy, muy bonito que se llama, o es un fragmento de Prometeo encadenado. Entonces para hacer esa actividad sugería entonces que vayan alistando papel, un papel blanco o cualquier hoja que tengan por allí a la mano, colores, marcadores, bueno, con lo que ustedes se sientan cómodos para rayar. Y si no son buenos dibujantes mejor, lo importante es arriesgarnos a dibujar lo que se nos ocurra en su momento. Entonces voy a compartir pantalla para contarles esta primera parte. Ahora se me olvidó otra vez donde dice compartir pantalla. Aquí está. Listo, se ve, se ve bien. ¿Me confirman? Sí, sí, perfecto, se ve perfecto. Listo, muchas gracias. Bien, entonces pues y no se ve el cuadrito de texto que yo estoy viendo aquí, ¿no? Se ve, se ve en las, los otros slides. O sea, los otros slides no se ve en presentación, pero no se ve nada más. Ok, perfecto. Bien. Entonces pues somos la Fundación Agentes Culturales, Cultural Agents, la sede de cultura, de agentes culturales, o de Cultural Agents es en Boston. Y quisiera abrir esta charla o esta presentación con esta imagen que me ha impactado muchísimo por estos días y es la condición sociodemográfica de los muertos por COVID-19 en Colombia. Bueno, pues no voy a detallar mayor cosa en esta diapositiva, pero si es importante o si es, pues me tocó muchísimo ver cómo estrato uno, dos, tres, con unos porcentajes del 31, del 35 y del 22% de personas, son las personas que han aportado la mayor cantidad de vidas en esta pandemia. Y esas personas, no solamente por el tema del estrato uno, dos o tres, pues que ya nos dice alguna que otra cosa, el problema es que de esas personas el 21 y el 14% de esas personas no habían terminado la primaria o la secundaria. y dice educación básica, secundaria y educación media, pues uno puede hacer montones de lucuraciones, ¿no? Y ahí, por supuesto, las barras van disminuyendo en tamaño y a mayor educación o a mayor formación, pues menores muertes. Me quedé pensando, puede decir mucho, puede decir poco, pero lo único que se me ocurre es que cualquier clase o cualquier tipo de desarrollo humano en cualquier ámbito, en cualquier ámbito en el que estemos, la lectoescritura y el aprendizaje es un indicador de lo que somos, es un indicador de salud, es un indicador de la política, es un indicador del empleo, es un indicador del desarrollo incluso socioemocional. Y somos un país, pues dicen los que saben que no les gusta mucho leer, las estadísticas un poco lo dicen, que estamos mejorando pero que nos haría falta leer mucho más y cuando leemos, siendo profesora y estando, digamos, en contacto con muchos maestros, la queja de los maestros también tiene que ver con que no solamente a nuestros chicos no les gusta leer, sino que cuando leen o incluso a veces nosotros cuando leemos no entendemos, ¿no? No, no se entiende. O si se lee es una lectura como pasiva que no hace crítica y que simplemente recoge información. Entonces, sin leer, lo que digo es que no avanzaremos, ¿no? Sin leer, no podríamos avanzar más rápido para cumplir nuestros sueños y para cumplir un poco como, digo yo, lo que para cada uno de nosotros sea la felicidad, ¿no? O el placer de vivir o la satisfacción o la comodidad de estar en paz y vivos y con los otros. Entonces hay que enseñar y hay que enseñar a leer y hay que enseñar a leer con placer y para eso un poco es la propuesta que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, como agentes culturales, impulsamos la cultura y decimos que sobre todo en contextos vulnerables y nos ponemos ahí como profesores porque de alguna manera somos vulnerables también, ¿no? Los líderes sociales, los promotores sociales, los promotores de lectura, los servidores públicos, ¿no? Entonces, intentamos dinamizar proyectos pedagógicos que faciliten y que faciliten recursos de aprendizaje creativos. Bien, ¿quiénes somos? Pues somos una organización de la sociedad civil. En la imagen está la profesora Doris Sommer, quien se inventa. Ella es profesora de literatura y de lenguas romances en la Universidad de Harvard y preocupada porque sus propios estudiantes ni leían ni estaban interesados por leer, dijo, pues, debe haber una manera distinta de leer, debe haber una manera distinta de acercarnos a la lectura sin que sea un drama y decía un poco ella, estamos acostumbrados al seminario alemán y usted primero lea y después venga y discutimos y pone sobre la mesa sus citas y por favor, cite bien, ¿cierto? Porque es correcto y sí, eso es válido. Y en el contexto universitario, pues sí que es válido, pero en el contexto universitario también es importante recordar que alguna vez fuimos chicos, que alguna vez fuimos pequeños y que ser divertido y que jugar y que aprender jugando es válido y que lo que hacemos cuando crecemos y nos enfrentamos un poco al tema de jugar, cuando aprendemos, estamos hablando de juegos serios, ¿no? Y un poco allí arranca esta historia del pretexto. El pretexto es un juego de palabras bien bonito porque el pretexto es un texto que se vuelve pretexto para aprender, que se vuelve pretexto para leer, que se vuelve pretexto para crear, que se vuelve pretexto para innovar. El texto es el punto de partida y el texto se recicla. El texto nunca, en pretextos, el texto nunca es el fin. En pretextos, el texto es el punto de partida de una experiencia enriquecedora que se hace en un taller que normalmente dura 15 horas, que dura 5 sesiones y donde allí, a partir de las prácticas pedagógicas que todos traemos en nuestra maleta, las ponemos al servicio de aprender a leer de maneras diferentes. Cuando uno se enfrenta a un taller de pretextos, se siente cómodo porque no encuentra nada desconocido. Pareciera como que uno no está aprendiendo nada nuevo y pues sí, no está aprendiendo uno nada nuevo. Llevamos tres piedritas y lo demás sale en el taller y yo repito mucho que ahí se construye conocimiento de manera colectiva, pero entiende uno sin tanta retórica qué es eso de aprender colectivamente. Pretextos tiene, ha hecho talleres y tiene sedes en más de 15 países. Hemos hecho talleres para más de 450 maestros que nosotros decimos, pues nos llamamos como facilitadores de taller, quien aprende la metodología, luego puede replicarla, por supuesto para sí mismo y en su propio contexto. En América Latina también, aquí hay un listado de algunas de las personas que en diferentes países, Puerto Rico, Argentina, Chile, México, Nicaragua, con quienes hemos compartido haciendo talleres. Hay un equipo base que funciona aquí en Bogotá, pues desde hace tres años Pretextos se convierte en fundación. Si bien hemos trabajado desde hace como 10 años, solo hasta hace tres años se armó pues como la sede de agentes culturales en Colombia con José Darío, José Falcón y Merli, Diana, soy apenas una representante de ese equipo. Cualquiera de ellos habría podido también participar de esta sesión, pero pues bueno, me correspondió a mí en turno. Y con ellos pues hemos caminado buena parte, bueno, buena parte, algunas regiones del país haciendo talleres. Entonces, pues ¿qué hacemos? Promovemos el arte como un camino para la transformación y la reconciliación social. Pretextos se moldean y se adapta a cualquier contexto, sobre todo educativo. Hemos trabajado con muchos profesores, digamos que son las personas quienes están como en el primer renglón de los talleres de pretextos por cuanto podemos impactar muchísimo más, digamos, la sociedad y la misma cultura. Un maestro por poco tiene 40 estudiantes y es un efecto multiplicador, ¿no? Como llevar semillas en la cabeza y luego hacer diáspora y poder sembrar semillas de poquito a poquito por todas partes. Básicamente lo que mueve pretextos son tres piñones, los hemos llamado como piñones y son la lectoescritura, la innovación y la ciudadanía. Entonces tenemos las artes y las humanidades al servicio del público, pues en todas partes y pues obviamente en Colombia. Esto es una imagen de unas chiquitas en Quibdó, después de un taller, una imagen que nos aporta una profesora con uno de sus grupos. Bien, entonces, pretextos es un protocolo supremamente simple, tiene básicamente cuatro momentos. En un primer momento, como les decía, tenemos 15 sesiones y en la primera sesión y generalmente al comenzar cada sesión, hacemos lo que es conocido por todos, que es como un rompehielo y luego de hacer ese rompehielo, cualquiera de las actividades que conocemos, normalmente esas actividades están asociadas a prácticas populares latinoamericanas o a prácticas populares de las regiones. ¿Por qué el taller se construye en contexto? No diría, no vamos a enseñar, vamos a aprender, vamos a compartir prácticas y vamos a ofrecer una pequeña clave que tenemos a partir de estos textos que tienen que ser unos textos, digamos, complejos, difíciles, intrincados, retadores, un poco yendo como en contravía de pongámosle a los estudiantes o a las personas que participan en el taller cosas fáciles de leer, porque como en principio a la gente no le gusta leer, entonces para que no se nos aburran, leamos cualquier cosa. Cualquier cosa. Manecita rosadita y ya, y paremos, no quiero ser peyorativa con manecita rosadita, pero bueno, siempre estamos como pretendiendo que el texto sea retador y lo que ha sucedido es que entre más retador es el texto, las personas se enganchan más. Estoy hablando como de mi experiencia y de mi universo práctico. Entonces el taller se convierte en en materia prima para crear, ¿no? Y ya pues vamos a ver en lo que se pueda, espero con esta mini sesión poderles contar qué pasa. Entonces hacemos performance, hacemos pintura, hacemos dibujo, hacemos escultura, hacemos cadáveres exquisitos, hacemos dramatizaciones, hacemos coplas, hacemos recetas de cocina, hacemos poemas, hacemos, jugamos juegos infantiles si es necesario, todo a partir del texto. Y comienza una sinergia impresionante en donde a medida que van pasando los días del taller, incluso hay que retarse porque colombiano que se respete es competitivo, entonces uno siempre quiere hacer lo que el otro no ha hecho y quizás también hacerlo mejor no por hacer quedar mal al otro sino porque la competencia sana, digamos, hace parte como de nuestro ADN. Bien. Nos hacíamos y tiene que ver un poco como con las preguntas que se sugerían para esta sesión de hoy y es cuáles serían las competencias que en el siglo XXI nuestros estudiantes deberían tener y nosotros mismos ya como adultos deberíamos adquirir. ¿Cuáles serían esas? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? ¿Y cómo lo deberíamos aprender? Entonces intentamos trabajar en equipo, fortalecer el pensamiento crítico, hablamos de la creatividad y hablamos de la imaginación, hablamos de la resolución de conflictos, sobre todo hablamos de la admiración y hablando un poco de Antanas, de quien hemos aprendido mucho, Antanas nos invitaba a pasar de la tolerancia a la admiración y explicaba un poco y pues estando de acuerdo con ese planteamiento, el que tolera aguanta, ¿no? Es que yo soy absolutamente tolerante, pero tolerar es aguantar, ¿no? Implica un poco como peso sobre los hombros y listo, ay, sí, me lo aguanto y apenas termine de hablar o de hacer lo que tenga que hacer, pues yo sigo con mi camino y me libero. Implica como una carga y ahí el sujeto sigue siendo el protagonista, ¿no? Ah, yo me lo aguanto, yo soy una extraordinaria ciudadana porque es que soy capaz de aguantármelos a todos. Cuando uno comienza a admirar al otro es poder reconocer el talento del otro, admirarlo, sentirse orgulloso por lo que el otro hace y empezar a construir, ¿no? Y empezar a construir a partir de allí. Cuando uno admira a sus amigos o admira a alguien, pues no lo cuestiona, simplemente apoya, puede criticar, por supuesto, si no está de acuerdo o no, pero vamos como desde un punto fundamental que es validar de entrada lo que el otro está haciendo. Hablamos entonces de colaboración y hablamos de comunicación y eso es lo que sucede normalmente en los talleres. Entonces, después de romper el hielo, con alguna de estas actividades que les digo, ofrecemos, explicamos la actividad, en este caso vamos a hacer un ejercicio chiquito, como les digo, con un texto muy bonito que es Prometeo Encadenado, explicamos la actividad, luego damos un tiempo para que se desarrolle, para que cada quien elabore de manera individual o en grupo y nos abrazamos y demás en la presencialidad, se pueda desarrollar la actividad y luego hacemos un ejercicio que es como publicar. Ya todos los que estamos un poco en esta esfera del tallerismo sabemos que es mucho más enriquecedora la mesa redonda que las mesas en fila, uno detrás de otro. La virtualidad nos pone un poco como en eso, todos estamos en primera fila, todos estamos en primera fila y ahí es de las cosas que la tecnología y la pandemia y la virtualidad nos trae. Estamos todos frente a frente y nos podemos ver, nadie está detrás de y en fila, ¿no? Entonces es una mesa redonda en donde exponemos, mostramos, publicamos lo que hemos hecho, comentamos esto que hemos publicado y finalmente nos preguntamos qué hicimos. ¿Por qué nos preguntamos qué hicimos y no qué aprendimos? También un poco con la experiencia con nuestros chicos y con los estudiantes y en cualquier nivel, incluso a nivel de especialización y maestría, cuando uno pregunta qué se aprendió y con los chiquitos que son más honestos y espontáneos normalmente cuando uno les pregunta bueno, ¿y qué aprendiste? Pues la respuesta automática nada, no sé o silencio. cuando uno le pregunta a un chiquitino a alguien ¿qué hiciste? o ¿qué hicimos? o ¿qué se hizo? pues algo se hizo, no sé, me senté, me levanté, me dormí, cogí el lápiz, lo boté, algo se hizo y es un detonador bien bonito a partir de la palabra, a partir de la pregunta para arrancar el taller. ese protocolo digamos se repite pero se repite en manos de los demás participantes en las actividades siguientes porque ya son los participantes los que con su experticia y desde sus disciplinas nos proponen qué hacer. Entonces hemos trabajado textos de matemáticas y los hemos comprendido bordando, tejiendo, bailando, haciendo sombras chinescas y es una locura porque uno pensaría pues cómo las ciencias se aprenden jugando. Insisto que por fortuna cada vez somos más los que entendemos que estas digamos competencias integradoras tienen un espacio importantísimo dentro de la formación a partir del arte y el arte nos permite ser muchísimo más efectivos, muchísimo más eficaces y muchísimo más felices en los procesos de aprendizaje. Entonces bueno, eso es como les decía entonces cada piñón pone en marcha los otros dos piñones y se lee leer activa la la ciudadanía y leer en el caso del taller pues activa la creatividad más que la innovación hemos hablado como de procesos de creatividad que con lo que se tiene se hacen digamos como sinergia y nos permiten avanzar. como decíamos entonces la lectoescritura pues es un indicador del desarrollo en todos los campos nos permite interactuar de manera más inteligente con el contexto nos permite producir a partir de diferentes puntos de vista y nos permite reconocer la diversidad de la experiencia de los demás lo que además que es muy bonito nos permite corregir y nos permite cometer errores para no cometer errores importantes en otros escenarios apreciamos la variedad la sorpresa reutilizamos materiales y ese reutilizar no es solamente que en los talleres trabajamos con material reciclado sino que todo se recicla en pretextos incluso como decimos el texto que es no solamente el material de trabajo inicial sino pues el punto de partida para todo lo que sucede en los talleres como decía se nutre de la admiración por otros y por sí mismo se comparte información se reflexiona y se entiende que la diversidad es como un placer estético y no una obligación ¿qué hemos hecho? pues hemos hecho muchos talleres en principio los talleres se hacen para 25 personas contando con que por lo menos esos 25 maestros si tienen un promedio de 40 estudiantes estaríamos llegando a mil estudiantes por cada 25 maestros hasta allí lo que pretextos es de manera muy 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 rápida si si ustedes tienen alguna pregunta en este momento con mucho gusto hacemos una pausa para no sé abrir micrófonos y preguntar algo mientras yo voy preparando además el el video que les quiero compartir no sé no sé si alguien se anima a hacer preguntas ahora había algunos comentarios en el chat respecto de hay algunos participantes que conocen la metodología que han trabajado en sus colegios y pues aquí nos están contando sobre algunos elementos bien interesantes me gusta mucho el comentario de Andrés que dice que que el el trabajo en equipo que se que se propone es muy interesante porque entre otras porque el facilitador hace parte del taller digamos parte activa y no se limita a supervisar que eso a él le parece bien interesante y que genera como espacios de confianza entonces de pronto sí el el ejercicio pues ahí hay un comentario incluso de carácter político y es que lo que intentamos es que el taller sea realmente horizontal pues claramente hay líder hay un líder pero es el líder cualquiera es el líder en cualquier momento dependiendo quién toma la palabra porque quiere compartir algo con el otro normalmente en la formación y en la educación tradicional está el maestro arriba los niños están aquí sentados el maestro es el que hace las preguntas y los estudiantes se mueren de angustia de pensar pero qué es lo que este man perdón qué es lo que este tipo o esta profe quiere que yo le conteste yo necesito sacar cinco y entonces ahí no es el interés particular sino como una respuesta a esa figura de autoridad que está allí y es uno de los cambios imagínate incluso más complicados no para todos para algunas personas cuando participan en el taller somos habladors hicimos entonces hablar y hablar y hablar y hablar hasta que alguien finalmente bueno bueno sí ya espérate un segundo entonces aprendemos un poco como incluso hablar muy poco al principio cuesta nos inventamos incluso señales de bueno stop no se puede repetir en la primera ronda una serie muy 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 poquitas muy 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 poquitas reglas que finalmente se aprenden en el grupo y más o menos en en la segunda sesión ya todo el mundo está en sintonía y es un ejercicio digo yo democrático muy muy bonito no sé si entre pareciera que entre los participantes hay quienes han participado del taller y pueden dar fe de la transformación de sentirse uno más haciendo menos y logrando mayores cosas con 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 más pues he insistido mucho hoy con el tema de la felicidad pero pero con más alegría ¿no? con más deseo de aprender con más deseo de saber con más curiosidad incluso una de mis anécdotas es que cuando a mí me mandaron hacer este taller por parte de la universidad pues era un taller de lectoescritura y con una profesora de Harvard y a mí hasta las pides yo decía después de que venga yo de este taller a mí me van a echar o sea me van a descubrir yo no yo no sirvo para esto porque no mandan a los de humanidades porque no mandan a los de lenguaje porque no mandan a los de literatura pues porque a mí qué pena y qué pena es que encontré que era un lugar extraordinario en donde he podido crecer montones con la ayuda de los demás y para acabar de rematar me pusieron a Prometeo encadenado y leer los clásicos pues siempre había sido una dificultad por lo intrincado precisamente de la lectura y yo terminé regalando el texto la obrita completa de Prometeo a los demás porque me parecía imposible que nos fuéramos de ese taller sin conocer la la obra completa normalmente a los demás les pasa y es bueno ya por lo menos póngame el texto que quiera que yo se lo o sea póngamelo que nada me va a quedar grande y ya solo con eso es una transformación enorme si me estoy extendiendo mucho me dices porque pues tenemos no tenemos mucho tiempo 45 minutos ok entonces 15 minutos ah bueno 10 minutitos más y al final para que nos quede otro poquito de preguntas al final te parece bueno si hay una otra y si no entonces busco ya tengo listo aquí el video perdóname bien tú me tú me dices si si quieres avanza y con eso les damos a los participantes otros momentitos para que se les active la el preguntadero bueno entonces espérame un segundo porque ahora no puedo agrandar esta cuestión si cierro aquí ya 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 dejé de compartir cierto ya puedo compartir el otro bien esto que voy a mostrar aquí entonces como les decía es uno de los ejercicios que hicimos en quipdo espero que también esto pueda como redondear un poco la idea de lo que es pretexto me avisas por favor estamos estamos viendo en el río sobre las copas verdes de las casuarinas vuelan parvadas de cachalacas verdes esto también es lo que nos gusta ahora los ladridos de los perros se oyen aquí junto a nosotros no tenía ni idea de que se iba a tratar pensé que era cualquier curso de rapidez de texto que no me iban a hablar llegamos a las dos y media que era el curso nos entregaron un texto de guarno que se me hizo una enredadera sin embargo cada vez que transcurría el taller y con cada uno de los talleristas se me hizo muy interesante el taller se me hizo muy interesante cada una de las actividades los pretextos es un sencillo protocolo que trabaja como bien dice su nombre a partir de textos la metodología a partir de los textos trabaja tres ejes fundamentales que se articulan como piñones y estos ejes son la lectoescritura la ciudadanía y la innovación la innovación viene de la mano de las prácticas artísticas que se desarrollan en un taller de cinco días aproximadamente un taller que está propuesto por las personas que participan en el taller el primer día los facilitadores que se están capacitando reciben una instrucción por parte de un facilitador que ya conoce la experiencia y los días subsiguientes el grupo propone sus propias actividades que provienen del arte para entender y apropiar la metodología básicamente el protocolo tiene cuatro momentos romper el hielo desarrollar una actividad artística por supuesto ponerla en escena compartirla con los demás y finalmente preguntarnos qué hicimos cuando nos preguntamos qué hicimos estamos hablando de la construcción colectiva del conocimiento sucede todos los días hay una actividad posterior que se desarrolla los días subsiguientes que hemos denominado por las ramas y en esa en esa actividad los participantes del taller se apropian de su experiencia y ponen de sí sus intereses particulares para trabajarlos en las sesiones siguientes pues lo que estamos haciendo es repito construir ciudadanía a través del arte y motivar la lectura y la escritura de textos literarios y textos aplicados a las asignaturas particulares que los participantes necesiten para sus clases si son maestros por ejemplo y eso es todo bien pues bueno eso es todo ay caramba dejé de compartir pero estamos escuchando tu y ahora no sé cómo quitar esa cosa se me perdió el espérate de pronto si yo comparto un momentito somos la orquesta sinfónica de cartagena y les damos la bienvenida a este concierto virtual desde el teatro Adolfo Mejía ya oh perdón eh Vicky por aquí hay una pregunta sobre si si siempre existe un pretexto para lograr producir algo o escribir algo en la metodología siempre se parte de un texto partimos de un texto siempre partimos de un texto eh digamos que es como el eslogan y es la apuesta que hace eh esta metodología sin embargo eh y he hecho unos experimentos incluso lo llamé con textos porque pues siendo arquitecta urbanista me interesaba entender el territorio como texto entonces en esa oportunidad pues era un poco como un salto al vacío y transgredir la misma metodología de pretextos porque no arrancamos con ningún texto pero el mapa era el texto ¿no? el territorio era el texto e hicimos un ejercicio como inverso ¿no? ir a explorar hacer una caminata reconocer unos elementos en el lugar traer traer algunos elementos y luego de traerlos hicimos un cadáver exquisito eh con fragmentos de 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 palabras y de frases que muchos recopilaron en el recorrido y a partir de allí eh trabajamos ya otros textos eh formales traídos de la literatura pero pues bueno fue todo todo o sea eso no es pretexto hay otra pregunta que tiene que ver hay dos más ¿no? que se hacían ¿cómo se puede cómo se puede trabajar esta metodología con niños pequeños? y ¿dónde recibe digamos esa relación con la construcción de ciudadanía? ¿dónde está? Uy con niños incluso es muchísimo más fácil trabajamos en Antioquia por ejemplo con con fama y con fama tiene como muchos jardines infantiles o algo así bueno y entonces hicimos un taller con las profesoras de estos jardines y resulta que los niños son los más creativos de todos y si el niño no lee pues lee imágenes de todas maneras y hay un ejercicio muy bonito que es el que vamos a replicar ahora que es la lectura en voz alta una vez se lee el texto lo demás corre por cuenta de los participantes y quién mejor quién es mejor que los niños difícilmente encuentra uno su energía su inquietud su creatividad su manera de ver lo que normalmente nuestras mentes pasadas por la academia y la cuadrícula no ven ellos tienen un potencial impresionante eso respecto a los niños respecto a la construcción de ciudadanía incluso el tema del respeto por la palabra no hablar encima del otro esperar que una persona termine su idea para hablar el trabajar en equipo el poder digamos ser asertivo porque no es decirle al otro que sí porque sí sino construir argumentos que permitan un diálogo en donde a pesar de no estar de acuerdo se puede entender la posición del otro y las dinámicas y los ejercicios que hacemos o las las actividades que se hacen en pretextos permiten que eso se dé y eso en mi opinión tiene que ver con con el ejercicio de la ciudadanía ¿no? con el respeto por el otro en vivo y en directo con cosas supremamente simples ¿no? un ejemplo ahí muy chiquito por ejemplo tiene que ver con en un salón de clase convencional en donde el grupo sabe que hay un estudiante dos o tres que siempre contestan que cuando el profesor pregunta ya yo profe yo yo y levantan la mano y ahí hay una doble carga ¿no? el que el pobre que siempre contesta ¿qué tal que un día no esté de ánimo? que esté deprimido que le fue mal que no quiere contestar pero es ay no es que como yo soy el que contesta me toca decir algo y los otros es pues como fulanito de tal siempre contesta pues yo paso ahí de agache en pretextos en los talleres todo el mundo habla todo el mundo tiene que hablar primero digamos que por eso los talleres tienen grupos hemos hecho talleres grandes que son mucho más complicados pero normalmente hacemos talleres entre 25 y 30 personas para garantizar la participación y la palabra de todos al principio se dicen muchas cosas desestructuradas y se repite mucho digamos una idea ya luego antes de hablar uno se lo piensa ¿no? y yo quiero decir algo que no hayan dicho que le aporte a la reflexión o que le aporte a la discusión y eso garantiza que incluso lo hemos llamado como control social y es un pequeño movimiento un golpecito en el codo en el hombro en el tobillo una sutil patadita y le decimos bueno usted cerciore que su vecino ya habló ¿no? porque entonces la gente o señala o dice si por allá ciertas hierbas del pantano no han hablado es muy 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 bonito y y se construye ¿no? pareciera que la ciudadanía fuera una cosa complejísima pero resulta que es todo lo contrario es muy 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 simple diría yo no sé si eso contesta ahí la pregunta super gracias hay otras preguntas no sé si quieres avanzar y yo las voy guardando para para una segunda parte o las las evacuamos como quieras tenemos que aprender haciendo como diríamos entonces lo que quiero es hacer el ejercicio de lectura en voz alta con con un texto con el texto de Prometeo encadenado entonces necesitaríamos cuatro por lo menos cuatro voluntarios cuatro lectores a los que les enviaríamos o si quieres enviarle el texto a todos estaría bien también pero la idea sería en principio cuatro lectores no sé quién se anima entonces voy a dejarles acá el link tenemos el texto en un en un google drive entonces las personas que les quede fácil allí abrir el texto en su computador igual también lo podemos si te parece vicky lo podemos proyectar si si quieres yo lo puedo proyectar acá ok pero entonces déjame antes de proyectarlo explico un poco cómo es el ejercicio vamos a hacer lo siguiente y esto sí pues la idea es que todos todos participemos una hoja cualquiera que tengan por ahí a la mano en su escritorio yo en principio tengo una hoja cuadriculada aquí en mi folder y eh lápiz marcadores pero bueno lo que sea entonces lo que va a suceder es que eh dos cosas mientras nuestros maravillosos lectores hacen la lectura del texto yo creo que vamos a tener que hacer como una pausa de cinco minutos para que nuestros lectores hagan una o sea puedan hablar como entre ellos y coordinarse porque estamos hablando de una obra de un fragmento de teatro de esquilo tenemos dos dos actores principales que son Prometeo el otro es Hermes y tenemos un par de personas que pueden hacer de coro y entonces se alterna la lectura entonces estas cuatro personas incluso todos podemos hacer de coro si 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 Nina nos lo permite cuando vaya a entrar el coro abrimos el micrófono a ver cómo nos va para hacer de coro y mientras eso está sucediendo de pronto se nos como dice como la propaganda se nos vuelve una huachafita pero bueno vamos a ver cómo nos va la idea es que mientras escuchamos esta lectura en voz alta que entre otras cosas ahí estamos recuperando una práctica popular latinoamericana y no sé si alguien tiene idea por ahí si quiere compartir algo de lo que sucedía en las tabacaleras en las tabacaleras en Cuba con la lectura en voz alta alguien por allí pueden levantar la mano levantar la mano voy a voy a voy a voy a que la gente pueda ya quien quiera puede también abrir su micrófono en este momento la historia de las tabacaleras en Cuba y de las tabacaleras en general en el Caribe ¿no? Carlos Asprilla levantó la mano dale Carlos ahí puedes abrir tu micrófono ¿Carlos? ¿Hermes? ¿Hermes? ¿Nos escuchas? sí sí la escucho ¿estabas levantando la mano? no es que no bien esta esta historia de las tabacaleras es muy bonito porque bueno todos conocemos que los cubanos son famosísimos en sus tabacaleras por hacer por hacer tabaco y hacer tabaco es un tema era un tema se leía a Marx se leía a Engels se leía a Romeo y Julieta incluso las cortes ¿cómo se dice? cortes la promociones no yo no sé cómo se dirán los procesos de fabricación el lote uno de los lotes será ya lotes no no recuerdo la palabra ahora tenían ese nombre el tabaco Montecristo el tabaco Romeo y Julieta el nombre del texto que estaban escuchando era bien interesante porque los dueños de la tabacalera pues no iban a gastar su plata en eso era el sindicato el que pagaba y se convirtió en una práctica no solamente en esa tabacalera sino en todo en todo el Caribe la lectura en voz alta eso también es muy nuestro pues no en tabacaleras por supuesto pero sí la lectura en voz alta hemos sido muchas veces más orales que escritos entonces vamos a tomar un poco esa experiencia o esa práctica popular latinoamericana de las tabacaleras y a mezclarla un poco normalmente en los talleres convencionales lo que hacemos son las portadas de un libro pues un poco porque allí vamos a como ir almacenando o registrando o guardando las cosas que hacemos durante el taller entonces lo que hacemos es decorar la portada y la contraportada de eso que va a ser el libro que vamos a trabajar evocando también un poco el tema de las cartoneras las cartoneras en la Argentina Eloisa Cartonera es muy famosa incluso Bogotá tenemos una cartonera que es Amapola Cartonera y la historia de la cartonera también es muy linda porque es justo año 2000 crisis Argentina dolarización una situación en donde básicamente lo que se recorta es el arte y la cultura entonces no había como publicar así es que las personas en las en las cartoneras que son estos lugares estos espacios de reciclaje dijeron pues nosotros podemos hacer las portadas y los artistas dijeron pues nosotros tenemos la materia prima tenemos los poemas podemos imprimir los poemas en papel reciclado y nosotros mismos con estos materiales reciclables podemos construir las tapas de los libros y hay una imagen muy bella si la quieren googlear de un tanque de guerra tapizado 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 de libros y entonces simbólicamente es como una metáfora en vez de disparar balas disparamos palabras porque el tanque estaba así replético replético de libros por todas partes entonces lo que vamos a hacer aquí es como unir esos dos ejercicios el de las tabacaleras en Cuba y el de la cartonera haciendo una manualidad ¿cierto? que es un dibujo mientras vamos evocando mientras alguien va haciendo la lectura del texto mientras para no conformarnos con eso hay que ir haciéndole una pregunta al texto hacerle alguna pregunta al texto porque es el primero que hay que recurrir entonces luego será llamada a un amigo y luego búsqueda en otro lado pero lo primero digamos la recomendación pregúntele al texto o sea si usted no sabe algo pregúntele a la fuente pregúntele al texto entonces no sé si es claro en eso vamos a durar unos 15 minutos y luego pues vamos a hacer nuestro nuestra exposición de preguntas las que podamos porque veo que ahora somos muchos más entonces compartiremos algunas preguntas y haremos el cierre con el que hicimos y con eso terminaríamos también como esta sesión de hoy listo vamos a ver si tenemos voluntarios y voluntarias para la lectura ¿verdad? aquí les acabo de dejar el link del del texto si te parece Vicky lo voy a compartir entonces no sé si se puede abrir cámara un poco para para ver bueno que todos estén ahí listos con su hojita su hojita incluso yo por supuesto incluso yo James James levantó la mano ¿tú quieres ser uno de los de los personajes? quien haya entrado como James Muñoz hola 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 si deseo leer perfecto perfecto ¿alguien más? ¿alguien más que se apunte para la lectura? ahora entonces James tú serás prometido ok ¿tienes el texto a la mano o solo el que está proyectado? ¿lograste abrir el texto? hola si es aquí lo estoy esperando hola perfecto necesitamos gracias necesitamos un hermes dime dime ok ya tenemos a James que nos va a ayudar con Prometeo Nigna no sé si te animas a ser hermes pues yo puedo ser hermes si nadie más quiere pero yo soy el coro no será que conseguimos más voluntarios y voluntarias en la sala hola yo lo que pasa es que pensé que estaban esperando que fuera masculino que fuera un hombre no olvídalo listo listo Luz Janet entonces va a ser hermes y Diana está aquí diciendo que ella quiere hacer el coro listo yo también soy coro listo yo también soy coro si quieren yo les ayudo a hacer coro también eso super listo entonces ahí ustedes pueden abrir su micrófono yo también coro bueno bueno pero entonces hay que estar atentos a la lectura que es tan rica que nos lean entonces lectura nos falta dibujar y al tiempo pensar en alguna pregunta alguna preparación quieren nuestros lectores o ya están listos 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 sí bueno leo normal o tiene que haber una entonación especial como quieras pero a mí me suena a tragedias y el uno me suena a Prometeo y el otro me suena a Hermes entonces y el coro pues tenemos un coro bastante entonado entonces quedamos en que Luzianet va a ser Hermes James va a ser Prometeo y aquí tenemos tres o cuatro coristas los que ya están preparados preparados a la una a las dos y a las tres aprende alguna vez o temerar en tus presentes males la prudencia molesto estás yo sordo cual las olas nunca imagines que podré aterrado por el rayo de Zeus como débil mujer tender mis manos suplicantes al que aborrezco más porque me libré de estos dolores nunca en tal afrenta he de caer ni yo tornaré a hablarte vano será pues como un dos sin potro el freno táscales y violento luchas contra la rienda nada te persuade ni te aplaca es tu cólera impotente no la rige prudencia pero escúchame si no me obedecieras que tormenta caerá de males por ti primero estas ásperas primero estas ásperas rocas con el rugir del trueno y con la llama del rayo y en su centro peligroso tu cuerpo ocultará tras largos días volverás a la luz y el perro al lado de Júpiter el águila saliente encontrará en tus carnes y vendrá cotidiano convidado en tu hígado negro a apacentarse ni esperes ver el fin de tu suplicio hasta que un Dios por ti quiera ofrecerse y el orco descender caliginoso y al tártaro profundo delibera que no son estas vanas amenazas sino anuncio seguro no la boca de Zeus es falsa nunca cuando dice luego secundis piensa reflexiona mejor que pertinencia es la prudencia no son intentes investigar las palabras de Hermes te aconseja que le pongas tu obstinación y rindas tu soberbia o déjale al saldo o déjale vergonzoso y apartarse nada ha dicho que yo ignorase ni esa extraña cosa que el enemigo al enemigo prima suelte pues contra mí la cabellera roja del rayo se conmueve el éter con trueno y lucha de encontrados vientos la tierra en sus columnas sacudida arranque de raíz el torbellino y las olas del mar suban fugiendo el curso al interrumpir de las estrellas y la fatalidad mi cuerpo lance al tártaro profundo nada puede hacer que muera yo son de un demente tal pertinencia y voces que le falta para ser manifiesta a tu locura vosotras de sus penas compañeras alejados de aquí no os aterre el horrendo mugido de los truenos no nos des tal consejo y nos mandes crueles ser pues compartiremos que nos nos padezca en todos los traidores la más odiosa peste muy bien aplausos si se puede chévere chévere bien entonces lo que nos corresponde es cinco minutitos para para preguntarle algo al texto o quien tenga ya la la pregunta puede ser y quienes quieran también en cinco minutitos abrir la cámara para mostrar el 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 dibujo cinco minutos ahora creo que entonces el texto está compartido en el drive por si alguien quiere leerlo para formular su pregunta quieres que lo siga compartiendo acá en el yo creo yo creo y mientras tanto perdón Gracias. 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 Bueno, no sé si ya es tiempo. Gracias. 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 Bien, yo creo que vamos a hacerlo de la siguiente manera. Ahora, Nigna, tú me dices, por tu experiencia, ¿qué será mejor? Normalmente lo que hacemos en un taller presencial es evocar otra de las prácticas populares latinoamericanas y ahí nos vamos un poco como para Brasil y hablamos de la literatura de Cordel. Y entonces es esta literatura que en las favelas, sobre todo, y otra vez en condiciones, digamos, difíciles, los poemas o los escritos se colgaban de los tendederos de ropa con ganchitos como papel al viento. Y eso ahora es una imagen bellísima que se replica por todas partes y nosotros la seguimos replicando como homenaje a ellos, donde en esos tendederos de ropa están colgadas los poemas, las cartas de amor, los panfletos, incluso lo que sea. Entonces, la imagen es bella, no lo podemos hacer aquí, no podemos simular nuestro tendedero, nuestro tendedero podría ser el chat o podemos compartir algunas de las preguntas también con micrófono abierto, lo que tú creas que es mejor. Yo creo que podemos, podemos compartir algunas preguntas con el micrófono abierto y si alguien quiere abrir su cámara y mostrarnos si dibuja algo. Tenemos unas cuantas preguntitas por ahí, pero ahorita cuando termine. Ok. Debo Narváez. A ver, yo le hice una, una, buenas tardes. Buenas tardes. Yo le hice una pregunta al texto y es, ¿por qué tanta terquedad y tanta furia? Súper, gracias. Tengámosla ahí en remojo, si quieres escríbela por favor ahí en el chat también. Ok. Yo pregunté, yo pregunté, ¿por qué Prometeo afirma que no es extraña cosa que el enemigo, al enemigo oprima? Ay, debía escribirlo yo también aquí en el chat, ¿no? James está a punto de decirnos su pregunta. Tienes toda la cara. Sí, aquí la tengo y mi pregunta al texto es, ¿es Prometeo un ícono a la obstinación? Yo voy a aprovechar que tengo un... Ay, perdón. ¿Y vas a decir algo más, James? Estoy tratando de, por medio del video, mostrar el dibujo que hice. A ver. Buenas tardes, ofrezco disculpas, no puedo compartir cámara, pero sí me parece interesante o me surge la pregunta cuando se dice obedecele al sabio. ¿Quién es el sabio en el contexto en que está viviendo hoy nuestro país? ¿Desde qué perspectiva se concibe la sabiduría? Gracias. Gracias a ti. Tienes que correr un poquito. Estamos viéndote a la cara, pero no el texto. Póntelo como encima de la cara. O quitar el texto de la pantalla, quedará el más grande y uno dice, ¿cómo es que dices? ¿Puedes fijar? Explícanos un poquito. ¿Lo puedes ver? Más o menos. ¿Cómo hago para ponerlo más grande para poder fijar la pantalla de...? Es unos cuadraditos. No lo puedo poner en grande. Bueno, lo que he tratado de representar es como unos acantilados al lado del mar, las líneas horizontales del mar, Prometeo encadenado, sus manos y su pecho y su cuerpo. Entonces, es como si se hubiera desprendido un poquitito de los riscos y estuviera en la entrevista frente a Hermes. Así lo concibo. Súper, gracias. Ok. ¿Alguien más quiere compartirnos sus preguntas, sus dibujos? Todos y todas podemos abrir el micrófono. Buenas tardes. Hola, buenas. Yo quiero hacer como un comentario de la primera frase de Prometeo. Donde dice, molesto estás, yo sordo cual las olas. Ahí podemos ver como una contradicción. Porque al hablar de las olas, las olas cuando vienen traen ese ímpetu y trae el murmullo del agua con ellas. Entonces... Ah, ese te fue el audio. ¿Cuál sería la pregunta? Se te cerró el micrófono, espera. Listo, listo. Entonces, compara ahí, ¿por qué compara ahí a la mujer con esa contradicción que tiene? Gracias. Otra pregunta. ¿Alguien más que quiera compartirnos su pregunta? ¿Margarita? Lo que sucedería, lo que sucedería en un taller convencional, entonces, como te digo, es todo el mundo lee su pregunta en voz alta y baila cuelga en el tendedero. Para que otro participante, pues luego todos las leemos y normalmente uno siente como empatía con algunas preguntas, ¿no? Porque otra persona preguntó lo mismo que uno o preguntó algo que a uno no se le ocurriría. Y la reflexión allí es bien interesante porque normalmente el que hace las preguntas, como mencionaba yo hace un rato, es el maestro, ¿no? En pretexto es el que pregunta, es el que está del otro lado, o sea, todos estamos del otro lado. Y luego, a partir de esas preguntas que nos interesaron, o sea, la pregunta, por ejemplo, que acaba de hacer María, a mí me tocó montones. De hecho, no había en los talleres, a mí me gustaría intentar contestar esa pregunta, pero lo mismo que a mí me gustaría contestar esa pregunta, seguramente a otros participantes les interesaría contestar la pregunta que otro hizo y arranca un poco como el diálogo, ¿no? Es como el detonador, es el detonador de esa actividad. No sé si habrá más preguntas ahí en el chat para compartir. Está también la pregunta de, ¿cómo es la prudencia? Que preguntaba, me imagino que Tania es tu nombre, que apareces con tu correo electrónico. Yo tenía la pregunta de, ¿por qué Hermes arremete de esa forma contra el sabio Prometeo? ¿Cuáles son exactamente esos defectos que quiere corregir? ¿O cuáles son esos, como ese florecer que quiere suprimir, no? Ahora, por ejemplo, mira, uno tiene que aguantar, ¿no? Aguantar a que todo el mundo pregunte, porque uno quisiera de una... ¡Ay, sí! Yo... O sea, ahí hacemos un poquito de... Tengo que esperar a que mi compañero pregunte si el grupo pequeño suele pasar y digamos que al principio suele pasar esto y es como cierta timidez, pero luego no hay quien nos calle y no hay quien no quiera participar, porque tiene que ver un poco también con la confianza que se va generando en el grupo, ¿no? Nadie te cuestiona, tú solamente pregunta y preguntar es lo que hay que hacer y no es esa pregunta, ninguna pregunta se desestima, ¿no? Digamos que estoy como diciendo esto porque no estamos en vivo y en directo, pero son como de las cosas que se van develando en los talleres presenciales. También hay otra que me parece muy bonita que dice, ¿cuál es la función del eco? Yo me preguntarías, ¿cómo reinterpretar el poder del rayo de Zeus? ¿Cómo hago para hacer otra lectura, no? ¿Y alguien más por ahí, Miriam? Yo. Alejandra. ¿Por qué hace al final en el coro, por qué los traidores son la más odiosa peste? Alejandra, ¿quién más? ¿Alguien más quiere compartirnos su pregunta? A mí esa pregunta anterior, por ejemplo, me encantaría contestarla. Pero hay que aguantar, hay que aguantar. ¿De dónde la soberbia humana? Pero mira, por ejemplo, allí, en esa pregunta que es súper profunda, la pregunta que hace Jenny, incluso si uno está con estudiantes, es una diferencia sobre el texto, no es una pregunta al texto. Si sientes la diferencia, porque cuando, de dónde la soberbia humana, el texto, ah, bueno. Si hay un momento en el que Hermes dice, ya no me acuerdo exactamente qué dice, si le dice que porque, pertinacia, no, no, eh. ay Jen si nos ayudas ah será esto de donde lo inferiste será de esto, ni yo tornaré a hablarte vano será pues como indócil potro el freno tascas y violento luchas contra la rienda nada te persuade ni te aplaca es tu cólera impotente, no la rige prudencia de pronto la inferencia estaba allí en este en este en este verso pero yo no debería estar diciendo esto eso normalmente surge después en el en el que hicimos muy bien bueno ahora abramos cámara y nos tapamos la cara con el dibujo, con eso si no somos buenos dibujantes no hay problema porque no vamos a saber quién dibujó un momentito abrir cámara y y compartimos wow ay Vicky yo no puedo creer que tú hayas hecho eso en cinco minutos es trampa es trampa es trampa es trampa Luis Felipe ay Luis Felipe quieres quieres mostrar que se se escondió se escondió tu dibujo tienes que subir más el dibujo es que yo soy más abstracta que figurativa me sale bien lo abstracto que chévere quien quiere compartir con nosotros el el como explicarnos su dibujo me interesa me engancha Luis Felipe espera que tienes el micrófono cerrado ya ay caramba ahora sí ya ya pues básicamente lo que intento ahí mostrar es lo mismo que dije en la pregunta básicamente como como el 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 poder de Zeus si como puedo desvirtuar el poder de Zeus me estaba preguntando como puedo alivianar el el poder de Zeus si 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 yo quiero transformar la posibilidad de terminar o o de replantear un conflicto no Zeus de alguna manera me me lleva a que yo no puedo o sea me enfrenta a la a la cuestión de yo yo hombre yo poderoso no que sin audio no se le cortó Sandra también había compartido si quisiera explicarnos su dibujo y tú también Nigna Sandra que que creo que Alejandro también quería compartir Luis Felipe te nos cortaste un momentico si tengo la la conexión muy inestable todo el día estaba así me entienden horrible la tengo o sea ahí está bien ya no sé si Sandra pues no yo lo que lo que intentaba era pues dibujar un prometeo recién encadenado que que está como muy tranquilo no como muy muy como con una expresión muy zen más cerca más cerca ok bien si no tenemos otros podríamos arrancar un poco con con el siguiente digamos momento del protocolo que sería el que hicimos como te digo la esta esta actividad termina en círculo cierto todo el mundo pues mostrando sus trabajos y luego nos preguntamos qué hicimos con eso y qué es lo que se puso en juego durante durante el ejercicio frente a a lo que pasa esta primera aproximación a la lectura entonces quisiera un poco Vicky si quieres antes de que pasemos a ese momento no sé cómo lo veas tú pero podríamos eh que quedaron unas dos o tres preguntas en el chat antes de hagámoslo hagámoslo metidito dentro del que hicimos ahí sale porque son como reflexiones digamos de la entre comillas la jornada cierto de la sesión entonces hagamos el que hicimos el preguntar qué hicimos no sólo sobre el texto sino el que hicimos en nuestro encuentro con eso armamos las dos cuestiones al tiempo super ok no sé si si Eduardo estás por ahí Eduardo tenía como unos comentarios bien interesantes sobre la digamos la noción de la de la ciudadanía no sé si si Eduardo quieres abrir tu micrófono y ampliarnos un poquito quieres que yo lea no sé no sé si de pronto ya no está en la sala no recuerdo cómo era el usuario bueno lo que lo que sí creo que no está creo que no está no lo que decía Eduardo es que el texto que hablar de ciudadanía como concepto podría llegar a excluir otras experiencias implícitas en otras formas de entender los territorios digamos si ustedes se han planteado como reemplazar o no reemplazar digamos sino ampliar esa mirada sobre la ciudadanía pues también por los territorios con los que trabajan claro porque normalmente los encuentros son en asentamientos urbanos no de hecho yo pues igual en el lugar en el que nos encontremos efectivamente uno habla como de la construcción del territorio no y quizás esa cuestión de la ciudadanía o de el ciudadano de alguna manera lo que está implicando es la participación de un individuo en un contexto territorial podría uno hablar incluso desde la democracia no no solo de la construcción de ciudadanía que pues desde la misma palabra podía tener unas implicaciones históricas bastante nefastas para todos porque no todos nos consideran es decir no solamente por el hecho de pisar el territorio urbano el territorio de una ciudad uno es ciudadano muchos estamos o muchos están qué pena yo decir excluidos de los derechos que un ciudadano debería tener entonces pues si bien el pretexto se está concebido así cierto como construcción de ciudadanía por supuesto que se amplía en nuestras reflexiones porque por ejemplo estamos en territorios que son veredales si es más la vereda o es más el campo es más lo rural que lo urbano igual hay como un vínculo inseparable entre lo urbano y lo rural también pero 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 muy interesante la reflexión porque claramente tenemos que hablar de territorio y lo hacemos porque son muy 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 particulares y con unas dinámicas completamente distintas sí yo por ahí no lo noté pero por ahí José José profe de Tierra Alta preguntaba si otro tipo de textos como la narración oral como la canción pueden ser considerados como textos pretextos sí lo importante es que el texto sea retador para poderle sacar mayor provecho al texto sí que que implique y no quiero para nada no es para nada peyorativo no es desestimar en la literatura ni los textos en sí mismos pero si hay que buscar no sé hay unos de nuestra literatura estos autores que incluso jueguen con el lenguaje tradicional que lo usen mucho y que sean palabras no cotidianas incluso ahora hablando de las regiones en diferentes regiones ¿no? modismos argot lenguajes que uno no conoce y que han sido llevados a diferentes textos vale la pena desentrañarlos sí sí no tienen que ser textos clásicos para nada super no recuerdo quién preguntaba por el por cómo se trabaja el pensamiento crítico digamos dónde entra entra a jugar ese ese nivel digamos de la lectura desde el momento en que tú haces una pregunta al texto en ese momento ya hay un cuestionamiento pues hay una pregunta sobre el texto no es simplemente leerlo y ya sino que a partir de allí en una digamos lectura mucho más profunda y juiciosa podría uno empezar a decir que el texto es contradictorio o no o poder traer el texto al presente o decir que el texto entraña en este caso una posición quizás por ahí va uno de los comentarios de las compañeras y es porque asociar la debilidad de Prometeo con las mujeres y comienza una reflexión a propósito del género hay una una experiencia trabajamos con otro texto clásico bueno igual trabajamos con Rulfo con textos latinoamericanos hemos trabajado con Gabriel García Márquez en fin o sea el universo es gigantesco para escoger en Chigorodo trabajamos con con Antígona y estábamos pensábamos que por el contexto en el cual y en el momento en el cual habíamos ido a hacer el taller pues había como una cosa política y sobre normas y sobre leyes y quién tiene el poder y cómo se maneja el poder a través de ese texto de Antígona eso se se iba a poder dar muy bien y resulta que todos los participantes del taller finalmente de manera muy orgánica porque es impresionante lo que querían hablar era de el machismo en la región y no había manera de pero era lo que lo que el grupo necesitaba y se convirtió en un ejercicio en donde porque hay una actividad de la cual no hablé y es que se llama por las ramas tú encuentras algún apartado del texto y normalmente uno le dice en la academia es concéntrese no pregúntele al texto no se vaya por las ramas aquí es bueno usted que puede infir el texto cómo lo puede conectar con su vida cotidiana qué le interesa y cómo puede profundizar sobre un tema que a usted le interese que está derivado conectado con el texto y allí salen incluso preguntas profundas y críticas interesantes sobre temas ambientales por ejemplo o temas sociales porque qué es lo que en este texto por ejemplo está en tensión una relación de poder entre Hermes y Prometeo y esas relaciones de poder podrían traerse al presente y preguntar quiénes son los Prometeos y quiénes son los Hermes del siglo 21 en Colombia y preguntar y preguntar por los líderes sociales por ejemplo quizás esos Prometeos de la actualidad son un es un líder social lo estoy diciendo pero pues no quiero como darle un matiz diferente a este encuentro pero es una cuestión crítica sobre este texto nos podíamos quedar como literatos haciendo hermenéutica y una lectura precisa del texto o como dramaturgos y como artistas y es actores y es aprendámonoslo y lo ponemos en escena o podemos hablar de política a partir de este texto o podemos hablar de problemas sociales culturales bueno etcétera etcétera allí con esa posibilidad de entender el texto como un punto de partida con diferentes entradas es donde se empieza a construir el pensamiento crítico en cualquier nivel y no solo porque digamos en cualquier nivel de escolaridad y en contextos académicos o no académicos bueno José decía que entiendo entonces que el asunto de preguntarle el texto para trabajar con el pensamiento crítico tiene que ver como con entablar un diálogo con el texto si es a eso que te refieres sí muy bien lo dijo perfecto y James hacía un comentario que me parece muy bonito y es que claro como la relación que la formación ciudadana también tiene mucho que ver con la relación con el entorno ¿no? su preservación administración conservación y entiende digamos que el texto puede ser una estrategia determinante para eso ¿no? total hay que seleccionarlo hay que seleccionarlo muy bien para y no cualquier texto permite hacer eso ¿cierto? hay textos que de pronto son muy cerrados por eso es chévere ir a la literatura por eso es interesante abrir a textos literarios que incluso en la misma escritura del texto nos dé posibilidades de hacer en lenguaje es muy fácil onomatopeyas o metáforas o analogías en el ámbito académico en el colegio en cualquier clase es bien interesante que el texto por ejemplo un texto de Carl Sagan más allá de leer una cosa puntual o aprender una fórmula o bueno una cosa muy concreta que esté planteada allí es lo que podemos derivar de de ese texto en tanto construcción de ciudadanía o para el desarrollo de competencias en cualquier asignatura dice Nelda si exactamente cuando es irse por las ramas y yo quería aprovechar antes de que se nos aparte el tiempo para hacer también una pregunta y es en el video digamos yo intuyo que hay también como una re interpretación del texto es decir en un momento en que usamos el texto para construir algo nuevo y nos contaras un poquitico de cómo es eso ahí digamos que es ese tercer piñón sobre la innovación o finalmente es la creatividad y quiero insistir entonces en el texto como punto de partida digamos un taller de estos sin consecuencias en el sentido en el sentido que no está atado a ninguna asignatura particular ¿cierto? nos permite explorar muchas cosas pero los procesos de innovación incluso en ciencia el eureka ¿cierto? el eureka ¿cómo promover un eureka o un ajá un descubrimiento ¿cierto? un ¿cómo puede ser que yo no haya visto eso? se da a través de la experimentación entonces el derivar y ahí va también como cosas de las que nos han sucedido en los talleres en este taller de Quibdó y estamos trabajando con un texto de Juan Rulfo que es México que el contexto es mexicano y estamos hablando de un desierto y lo pusimos en una región del país en donde el nivel freático es más dos ese texto no le decía absolutamente nada a los chocuanos en ese momento pero resulta que luego a pesar de esa fertilidad y esa cantidad de agua literal que hay en ese lugar hay problemas de acueducto y alcantarillado y no hay agua potable en las casas y a partir de la lectura del texto no recuerdo exactamente cuál era el ejercicio pero incluso salieron como preguntas de investigación ¿no? ¿cómo recolectar el agua lluvia para poderla almacenar no en los tanques de yo no sé qué sino en un lugar en donde luego podamos suministrar agua a todo el pueblo o pues a todo el barrio ah bueno entonces pues eso es una cosa que parece muy boa pero es todo como está de moda ahora un emprendimiento ¿no? ah bueno cómo hacer acueductos veredales sin necesidad de una infraestructura tenaz ¿y de dónde salió eso? pues de un de jugar con el texto de Rulfo y cosas por el estilo entonces sí es derivar ¿no? es derivar y por eso te digo que muy bonito lo que dijo el compañero respecto a dialogar con el texto para que le dé a uno respuestas y como abrir ¿no? abrir abrir la los procesos los procesos de creación en libertad y muy esa libertad es desde el arte el arte permite eso ¿sí? aprender jugando y estar desinhibido es cuando los procesos de de creación se se exacerban y esta pregunta de Nelda Vicky exactamente ¿cuándo? ¿cómo cómo entiende usted irse por las ramas? entonces digamos las sesiones son de tres horas las sesiones de tres horas y nos encontramos al siguiente día ¿no? pues normalmente los talleres son de cinco días entonces la primera actividad que hacemos al día siguiente es compartir la la rama es decir la referencia que los participantes trajeron entonces literalmente dibujamos un tronco de árbol en la pared o en el tablero y y analógicamente cada uno llega con su hojita escrita o con su recorte de periódico o con una noticia o con lo que sea que captó su atención y lo pega como como ramas y como hojas y como frutos en ese en ese árbol que construimos en la pared lo que hay que explicar es cuál fue la 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 conexión o cuál fue la inferencia o cuál es el link que eso de dónde salió cómo derivó en ese pensamiento y luego pues arrancamos con las actividades del del día que son propuestas ya no por el facilitador pues igual sino por por la persona que que quiere liderar la actividad digamos hacemos un cronograma y seguimos ese cronograma y por grupitos no sé si hay un profesor de matemáticas o un profesor de ciencias y quiere jugar usar el texto de Prometeo para enseñar fraccionarios que lo hemos hecho se puede hacer ¿no? entonces por ejemplo otorgarle que eso jugaba uno cuando era chiquito darle un número a cada letra del alfabeto y luego hacer enigmas ¿cierto? como desentrañar los significados de de un párrafo reemplazando el número por la palabra y bueno infinidad de actividades que 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 ponemos al servicio de de leer diferente y es de doble vía ¿no? es de doble vía entonces no solamente no solamente en la misma línea solo quería preguntarme porque para mí la idea un poquito de irse por las ramas era como lo que hago muy a menudo que es irme por donde salirme del eje e irme por otro lado no sé qué en este caso no ese es el sentido ¿cierto? si te vas por otro lado pero tienes que explicar por qué aunque así si es si es que me voy por la rama incluso cuando uno dice o como lo he usado yo cuando yo hablo de irme por las ramas es me voy por me voy por otra vía pero además me voy por una vía que no es importante que no tiene que ver en este caso es uno el que le da la importancia ¿o cómo? claro es uno el que le da porque tiene importancia para uno a ver una cosa bien loca pues en un taller y supongamos que aquí si bajas un poquito la imagen del texto o Nigna y me ayudas una estrofa más abajo donde dice que bueno el águila el águila vendrá aquí primero estas ásperas rocas se harán trozos con el rugir del trueno y con la llama del rayo y en su centro pedregoso tu cuerpo ocultarán tras largos días volverás a la luz y el perro al lado de Júpiter el águila sangrienta encontrarán tus carnes alimento y vendrá cotidiano convidado en tu hígado negro a apacentarse en una en un taller al siguiente día cuando estábamos compartiendo el irnos por las ramas una persona un muchacho recuerdo mucho dijo bueno listo yo lo que quiero compartir con ustedes es esta receta de hígado encebollado y porque de hígado encebollado no pues porque es que si este si está muy divertido entonces si esta águila sangrienta tiene que venir todos los días a comerse el hígado de este man pues por lo menos que sea sabroso y empezamos y pues a ver y todo es posible y eso detonó también un montón de cosas porque también hay vínculos entre la literatura y la gastronomía y eso era importante para él cuando uno está enfrentado a un estudiante y cuando es chiquito el chiquito los estudiantes no se conectan porque uno no logra tocarlos entonces cuando ya es problema de él hicimos noticieros por ejemplo y entonces ¿qué estaría pasando en Atenas en esa época y teníamos en la estructura de un noticiero convencional con sección de deportes y todo vieras los estudiantes peleándose por ser el periodista deportivo yo hago la nota deportiva pero para hacer una nota deportiva para hacer un noticiero con juicio fíjate que ahí era felices porque iban a hacer un noticiero ellos no tenían ni idea que estaban ni leyendo ni tenían que repasar y repasar ese bendito texto a ver quiénes eran los y quién podría ser un jugador o quién podría ser un atleta o quién podría investigaban sobre Grecia luego investigaban sobre Roma y luego hicieron unas es decir otra vez es un pretexto para conectar con el individuo y que realmente eso del aprendizaje significativo sea un hecho no sea solo palabra o sea no lo vuelve a olvidar bueno bueno o sea que sigue yéndote por la rama dice Gustavo se debe tener en cuenta el pretexto como aquel discurso escondido que está detrás del texto que normalmente no se quiere evidenciar por algún interés oculto son inferencias sí digamos que siempre hay una intencionalidad y cuando somos maestros hay como dos universos cierto leer por placer que es como el mejor de los estadios cierto leer por placer sería la dicha furiosa todo el tiempo pero cuando estamos en la academia pues hay hay una intencionalidad que más allá de aprender de manera literal palabras porque sí pues está digamos que un conocimiento latente y subyacente entonces pues no es suéltate el pelo relájate y goza sí hay una intencionalidad pero es una intencionalidad que se abre a todas las posibilidades que tenga el grupo y y yo creo que no me equivoco al decir que cuando uno está frente a 40 estudiantes el potencial de creativo pues por lo menos intimida entonces es mejor dejarlo en manos de de ellos y quitarse uno ese peso de encima lo que uno hace como decía yo al principio es llevar tres piedritas en la mano y el sancocho lo hace el grupo interesante Vicky bueno bueno pues siendo las seis en punto un momentico no no solamente aprovechando que mencionaba la literatura de Cordel quería mostrar uno de los un librito de Cordel de paso yo no sé si a ver si se puede aquí si prende la cámara mira este es uno de los de literatura de Cordel típico de Brasil que estuvo por mucho tiempo cuando la la represión entonces a ver esta es la grande cantoría dice y ese se colgaba así cierto o sea wow es una cosa muy linda muy bonita como funcionaba esto en zonas bien alejadas de la ciudad ahí estaba el que sabía leer y el que no también pero además muy bonito no sé si me equivoco me corriges porque es que se toma el libro se lee y lo vuelves a dejar ahí colgado para que otro haga lo mismo si eso también ocurría si eso no es construcción de democracia y de respeto por el otro y de solidaridad eso eso pues no sé cómo llamarlo muchas gracias no solo eso gracias Luis Felipe no gracias gracias por todo lo que me nos están dando ahí gracias bueno pues muchísimas gracias Vicky muchísimas gracias a todas las personas que que todavía a esta avanzada altura del año este año está en complejo siguen acompañándonos de muchos lugares desde la Guajira tuvimos gente del Chocó tuvimos mucha gente de Santanderes bueno como mucha diversidad del Huila de un municipio que yo no conocía entonces pues creo que que es una una buena un buen abrebocas para que pensemos el próximo año en seguir trabajando este maravilloso este maravilloso tema y en y en trabajar sobre todo desde desde esta lectura digamos rigurosa pero al mismo tiempo como tú decías feliz de de textos complejos muchísimas gracias gracias a todos gracias gracias por la invitación que que bendición conocerte muchas gracias y conocerlos a todos así sea virtualmente bueno un abrazo y que pasen feliz resto de tarde chao chao gracias gracias Nina gracias todos